Esta es una jornada más de un ciclo que se está haciendo mediante la Escuela de Capacitación del Cuerpo Abogado del Estado, pero bueno, nos convoca en este caso en particular a celebrar los 40 años de democracia ininterrumpidos por nuestro país y para eso me parece que la participación del doctor Rafecas es importante, celebramos que pueda venir, que pueda darnos su parecer en relación al tema. Es una persona que tiene a cargo un juzgado de la Justicia Federal que tiene la mayoría o muchos de estos temas dentro de la órbita de su responsabilidad, así que es una visión, un parecer importante y la verdad que hemos tenido buena convocatoria, así que estamos muy contentos. Bueno, creo que la formación, la capacitación, el profesionalismo de lo que es la abogacía pública, que es un poco la temática que trabaja la Escuela del Cuerpo Abogados, viene a fortalecer las instituciones. O sea, nosotros somos operadores de un sistema como abogados, como hay otros, pero en nuestro caso como abogados operamos en un sistema que en definitiva está basado, está encima de las instituciones. Y justamente las instituciones son estos lugares que tenemos que celosamente proteger en pos de la democracia misma. La democracia se basa en instituciones, en instituciones de derecho, en Estado de Derecho, las cuales hace más de 40 años atrás no fueron respetadas y entonces me parece que hoy trabajar justamente en reforzar esas instituciones es el granito de arena que nosotros podemos dar desde el punto de vista y del lugar donde nos toca. Creo que mantener viva la memoria es una obligación, independientemente del pensar de cada uno, me parece que el Estado de Derecho nos pone en lugares de responsabilidad y esa responsabilidad hoy la estamos ejerciendo llevando adelante este tipo de charlas y tratar de llevar este mensaje de mantener viva la memoria, de buscar justicia y de poder conocer la verdad que está en un estado de avance, pero siempre quedan cosas por resolverse, así que me parece que es una obligación que tenemos.